vamos a ver dónde dejado mis cosas primer aviso choricillo porque estoy seguro de que sabes dónde se ha dejado de qué cojones os estáis riendo ya algo estáis tramando ya que estáis tramando momento he visto que está haciendo de fuera espero por vuestro maldito bien que no haya pasado nada jacinto vale espero también haciendo está bien qué cojones se busca lil carlos pero puse yo aquí hay un letrero que pone santa claus bueno vamos a ver se verete compañero cuántas veces tengo que decir que todavía no es navidad cuando sea navidad me voy a meter el bastón del santa claus por el ojete santa claus santa claus me van a hacer ir a tomar por culo me van a hacer ir a tomar por culo me van a hacer ir a los pasados estos de mierda tío santa claus al pie me le va una burra y 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 a ver chicos centrarse en lo que tenemos que centrar vale hoy hoy voy a hacer una reunión puede ser la reunión más importante por mis pelotas que contamos al ir carlos por mis pelotas vale estamos llegando bien yo estoy aquí apártense por favor apártense feliz navidad tú ya te puedes ir tú tú ya te puedes ir vale popeya venga chao tres segundos cinco cuatro tres dos uno el que vuelve a cantar un villancico escopetazo en el pecho y 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 ya sé que te sientes más atraído a una mierda que los demás pero por favor puedes ponerte al lado gracias bueno macho encima que iba a estar muy atento hoy el empollón de la clase choricillo me voy a ir atrás y te la voy a guiar te voy a tirar una bola de papel y te metí un escopetazo bueno a ver os he reunido hoy aquí porque ya está llega usted tarde señorita no tengo lugar mira y y bien chicos hoy os he reunido aquí por un tema muy importante me sabe muy mal decirlo pero lil carlos ha desaparecido no sabemos dónde está no sale en el triveloj que ha muerto sabemos que está por aquí pero lil carlos ha desaparecido completamente vale sé que tenéis cosas que hacer sé que habéis venido aquí porque os lo he pedido yo pero hoy vais a dejar todo lo que tengáis que hacer me da igual lo que sea y vamos a buscar entre todos a lil carlos vale bien no soy mongolo como choricillo y vamos a no es broma broma choricillo te quiero hoy vamos a poner una estrategia vamos a hacerlo con una estrategia vale bien os voy a enseñar en el mapa la estrategia vale quien no vea que coja acá tan lejos pero que no se levante a ver a ver ve bien el mapa a ver ve bien como que quien es lil carlos chaval como que quien es lil carlos tu quieres un escopetazo en el pecho tu no no perdon no no que te llevas si solamente te acabo de ir me cago en la hostia me cago en la hostia me pongo muy nervioso el siguiente que pregunta quien es lil carlos le mete un escopetazo vale a ver que te reconozco la voz idiota no vale a ver a ver aqui puede poner una luz que sea blanca porque es que no se ve mucho el mapa la verdad va a tener 29 luces vale ahi ahi solo una a ver ya la pongo yo ya esta así se ve mejor ya esta vale a ver os voy a marcar en rojo las zonas las zonas por las cuales que cojones ha pasado ya esta no toquen nada mas que no toquen nada mas me cago en la hostia bien os voy a marcar en rojo las zonas por las cuales ya hemos buscado a lil carlos vale y que desgraciadamente no hemos conseguido hallar su cuerpo o a el mismo vale bien os voy a marcar en rojo atender eh a ver estoy marcando las zonas por las que hemos buscado a lil carlos mire charly no lo puedo ver ahora porque estoy pintando a ver las zonas del desierto las vamos a descartar todas porque por esta zona joder como se gasta el pinter este de rapido de verdad a lil carlos lo hemos buscado por toda esta zona lil carlos vale estas zonas las vamos a descartar estas zonas vale lil carlos no se encuentra ¿como? el desierto digo es lo que a veces donde habis buscado si hemos buscado en el desierto vale y en el desierto no lo hemos encontrado os vamos a contar un poco la historia de lil carlos me falta de que te estas riéndome que te ha pasado en la cara quien cojones me ha pintado la cara me opa has sido tu nooo me da igual vamos a opiar eso me da igual j trabajo pero por qué me disparas a mí es que de verdad que has traído es que has disparado que has dibujado a Where estaron el poli rojo a ver nefar no escucha ¡es que no escuchas nefar! pues noter segura la historia fue la siguiente estábamos Brandwell por qué cojones estoy ocupando a una gallina ¡estábamos! lo he visto yo substan yo lo he visto ella ha sido este yo he visto este el que tiene complejo de gallina que pare ya os vamos a contar, ahora viene un momento trágico vale, un momento en el cual tenemos que estar todos callados porque es una historia a ver por favor, le están pegando un argentavis ahí atrás es que tío el argentavis con matrícula 445 está siendo reventado de color verde ahora quiero que cuando pase algo triste hagáis todos ooo vale, quien no haga o le mete un tiro en el pecho bien, corrían unos tiempos mozos, en los cuales a ver, todavía no hace unos días, todo empezó hace unos días ¿vale? yo diré cuando podáis decirlo vale, a partir de ahora es que parecéis me cago en la hostia compañero has cruzado una línea que no te deberías haber cruzado es apartan todos primer y último aviso para que no salpique la sangre no te quiero matar no te quiero matar primer y último aviso no me lo pongáis difícil de verdad, eh te vas asustado bien, chicos todo empezó hace dos pues hasta los que no me cago en la hostia madre mía, vaya show chorecillo, colócate en lo del mapa vale, ya está, perfecto hola hola, chaval todo empezó hace dos días mi querida esposa, Nefita casualmente quedó embarazada de un pequeño bebé ahora decidió todo eso lo sé, chicos lo sé lo sé, chicos quedó embarazada pero no por mí me engañó con otro tío me lo echó todo en la boca lo sé, lo sé lo sé es una furcia lo sé pero bueno vamos a seguir con lo que decíamos yo como buen padre que soy acepté a ese hijo como si fuese mío y lo iba a cuidar se me parece que cago en la hostia que todavía no he visto nada y lo iba a cuidar como si fuese mi hijo porque yo soy un padre responsable y no huyo ante las amenazas vamos a ver ¿quién está tirando mierdas aquí? este sí que se va a llevar un tiraco hostia, hostia yo iba a cuidar de ese bebé como si fuese mío porque yo soy un padre honrado y esas cosas cosas buenas de padre bueno entonces cuando nuestro bebé nació yo estuve en el parto fui el único que fui al parto su padre biológico no fue pero ¿quién estaba ahí? ¿quién estaba ahí? ¿quién estaba ahí? ¡yo! estaba ahí para ver nacer a ese bebé yo estaba ahí para tirar de su pata ahí, ¡oh! ahora, ¡oh! ¡oh! bien yo estaba ahí yo estaba ahí en el parto sacando al bebé con mi esfuerzo y después de eso ¡hueve el chori! ¡hueve el chivarto! Lilca Lilca Carlos choricillo solo lo puedes haber escrito tú que no sabes escribir el nombre de Lilca ¡oh! ¿qué está pasando ahí compañeros? ¡disparen todos! ¡oh! 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 También era parte de mi hijo porque yo también puse un poquito de de mí para que ese hijo naciese bueno después de todo eso nuestro hijo nació en perfectas condiciones sano empezó pesando unos 25 kilos más o menos y todo parecía que vamos a ver he dicho que oh ¿verdad que no? pues eso bueno 25 kilos nacía nuestro bebé era precioso y y entre pitos y flautas al final le pusimos Lilca Carlos al final de nombre entonces lo pasamos de un portal a otro del médico a mi casa lo pasamos de un portal entonces en ese portal se bugueó y no sabemos desde entonces dónde está Lilca Carlos hemos buscado por toda esta zona del desierto y no lo hemos encontrado oh se venete me cago en tu madre es que lo he visto lo he visto tan tenso el momento a ver solo cuando Choricillo ponga oh aquí pon ah ahora Choricillo ah bueno no pongan nada mejor pon aplauso ahora pongo nada y cuando diga ya cuando Choricillo ponga aplauso oh no se la ha jugado se la ha jugado Choricillo te la ha jugado Choricillo te la ha jugado yo me llevo los escombros no os preocupéis se la ha jugado vale déjame encargarme de cartel si encárgate tú del cartel Nefita después de todo eso hay que encontrar el Lilca Carlos vale hemos encontrado que por la zona de aquí en el desierto que era la fácil de buscar no estaba así que hay que buscarlo por la zona céntrica vale cuando hayáis buscado por la zona céntrica venís aquí y ponéis aquí y pintáis aquí el recorrido que habéis hecho vale hasta que esté todo yo en el mapa tenemos que encontrar el Lilca Carlos por el bien de su madre y su padre adoptivo que soy yo ¿quién va a encontrar el Lilca Carlos chicos? nosotros si muy bien así me gusta así me gusta joder venga cogemos a los argentavis y ir a buscar al Lilca Carlos vamos ahí vamos chicos todos a buscarlo vamos 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 chicos cogemos a los argentavis y buscar al Lilca Carlos vamos es un revenger es un revenger que se me había olvidado decirlo si un dato es un reaper o sea me había olvidado decirlo toda la historia para nada que es un reaper sabes si es un reaper si lo mejor es que la gente se ha ido a buscarlo directamente ¿sabes? venga voy a encontrar una piel venga que hacéis aquí que estáis parados a buscar al Lilca Carlos vamos venga Lilca Carlos tú que hacéis aquí parada a buscar al Lilca Carlos bueno y ahora sentadnos a las que encuentren al Lilca Carlos arre 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 quien encuentre a Lilca Carlos le regalamos a Shori dos días a trabajo esforzado web te voy a pegar un tiraco hoy te lo estás ganando pero vamos Shoricillo es que hoy me has vacilado un montón hoy Shoricillo es de verdad al principio del vídeo no han dicho que me te iba a meter con el Shori hola 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 chaval ahora con la piel me era alto y todo Shoricillo le ha dado un tirón le ha dado un tirón me está looteando alguien aquí de verde es el Lefa el Lefa Shoricillo te estás portando muy mal le voy a pintar la flora cuando es blanco no no joder me he fatigado he fatigado he fatigado el monte malvado yo no quiero decir nada pero han aprovechado todos el momento eh vamos a ver vamos a buscar al Leicarlos va lo que te vas a quino de penes cuando volvamos me da que cuando volvamos esto estará más llena de penes chaval me cago en la de esto es que no se puede confiar en nadie de verdad ¿y tú que haces aquí? que no estás buscando a Leicarlos eso es que no te importa una mierda ¿no Leicarlos? ¿no te importa una mierda Leicarlos? ¿es eso lo que dices? que sigue, que sigue, que sigue pues venga a buscarle a Leicarlos traerme un pájaro voy a buscarle a Leicarlos mirala primer pene ¿quién cojones ha dibujado este pene? no, no, yo solo vengo a ver el mapa claro, casualmente ¿no? casualmente lo he dibujado vosotros ¿verdad? no si no sé de qué está hablando tranqui, tranqui déjala ir, déjala ir cógelo, cógelo, cógelo tranqui fijo que está en este rango ¿eh? ¿dónde? en el rango que ¿dónde te tengo que llevar para que te calles pesao? ¿quienes ido a buscar a Leicarlos? de verdad que que pesao que es este pavo ¿a este pavo que le pasa tío? pues Leicarlos ahora mismo estará pasando unas penurias increíbles pobrecito pues no será por lo que nos está buscando churecillo hola hola yo estoy aquí por si viene la policía y me llama la policía tengo que estar al lado del teléfono es verdad ahí tienes razón y me dice hemos encontrado a Leicarlos pues eso bueno vamos a buscarlo un poco ¿no? traeme un quechalo un argentavisano si no tenemos nada traerme pero el tío traerme y si le robamos a Rusito me seguro que tiene algo dentro le vamos a mirar a ver si tiene algo a Rusito dentro y lo robamos por top top este portal aquí está bien puesto ¿eh? si ¿no? hay un punto verde ahí arriba ¿lo veis? o sea Leicarlos volando ¿no? no creo no brillaba tanto una flare gun ¿no? si pero es como que se ha quedado ahí ¿no? ah mira si si no se ha ido es un ovni carambola 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 está jugando a petanca con una flare gun ¿sabes? nosotros Leicarlos está desaparecido y vosotros ahí jugando con una flare gun a la petanca ah mira que lo ha tapado si nos preguntan si están invisibles estos son tontos vamos a ver preguntan si están invisibles y tú sabes que se puede poner invisible el reaper no se esconde en el suelo y se puede poner invisible no invisible no ¿que no? no para capa invisibilidad carambola con el anillo de poder vamos a buscar a Leicarlos yo no me puedo quedar aquí espera espera porque hay aquí tu tribu killet argentavis 32 spartans tu tribu ha asesinado bishop spartans creo que hay que buscarlo creo que hay que buscarlo a casa creo que hay que buscarlo a casa creo que hay que buscarlo a casa creo que hay que usar nuestro portal ahora y se ha metido ahí para ver si tenía de esto o lo que fuese se ha equivocado toma nexus para que te abraces con él en las noches de frio hasta que encuentres a él él carlos papote se llama uuh papote tengo formas con cualquiera Nexus pero bueno este pavo ¿hoy? choylecillo ¿que te pasa hoy? no se tío ¿tú te vas a lecho hoy? estas hater eh hay hay ¿están argentavis? si A ver, voy a mirar El tío habrá dicho ¡Hostia, que puede ir a por el titano! Es que, ¿sabes qué pasa? Que el pavo este seguramente estará Ahora ha dicho, voy a meterme a ver qué pasa si me meto en este portal ¿Y sabes qué puede haber pasado? Pues que ahora sabrá que no tiene Defensa esto, así que hay que ponerlo en la defensa Este portal. Ah, mira, sí, está aquí, está aquí Pero está sin nada, ¿eh? Uh, sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso Querían aprovechar mientras estábamos buscando a Lil Carlos Para venir a Raider Podría ser, podría ser, no lo descartaría, ¿eh? O sea, qué bajos que son Aprovechar nuestro dolor para intentar Raidernos, tío Increíble, ¿eh? Es una peña, tío De verdad A estos ya les Raideramos a los Spartans ¿Y no han aprendido aún? No, parece que no Habrá que volver ¿Por qué habéis puesto en las tumbas de Chorecillo a Lil Carlos? Ya que vosotros han asignado, yo voy a buscarlo A Lil Carlos por mi cuenta Pero si ayer me pegué Ni se la dé tiempo dando vueltas por el mapa Ayer estuvimos una hora Dando vueltas por el mapa para ver si lo encontrábamos Y todavía no lo hemos encontrado No hubo manera, ¿eh? De verdad Y estoy mirando en la grieta a ver si por un casual Hombre, tiene que estar grandecito ya, ¿eh? En verdad, el bicho Hombre, ha pasado un diandero, ¿sabes? Un poca broma Chorecillo, tú no te quedes en casa Listo, que eres un listo Pues se llaman, tío Aquí tiene que estar en casa Siempre Eso es de por ley O sea, creo que llaman por el chat No te preocupes que estarás Tienes que estarás en todos los lados ¡Hula! En fin, tío, ¿qué estás haciendo? Me he muerto, tío ¿Pero qué estás haciendo? ¿Buscarlo? ¿Qué voy a hacer? ¿Estás buscando a Lili Carlos, seguro? Claro Tanto amor no le tendría Si le pusiste de nombre Lili Carlos Lo puso el BFa No, Lili Carlos mola Lili Carlos Claro, tío, le asegura un futuro como trapero Si llega a llamar a FEDBAC Estaría muerto ya Hay que ser realistas, chicos Hay que ser realistas Yo creo que el único que tiene fuerza Para seguir buscándolo Soy yo Porque siento He tenido un vínculo con él Un vínculo que seguramente se acabe En cuanto pase este episodio Lo tengamos tirado durante 20 episodios más Es probable Que no, que es problema Este Lili Carlos lo vamos a utilizar Porque puede tanquear muchas torretas A Lili Carlos lo utilizaremos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? No me ha convencido mucho Es así Joder, tío Ole, ¿y esto qué cojones es, tío? ¿Hay una iglesia aquí, tú? ¿Qué dices? ¿Sí, hay una iglesia? Iglesia choricista ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué dices? ¿En serio me lo he estado diciendo? Sí, se llama amigos de Chori Venir aquí en serio, tío Estoy en... 48... 42 Tío, hay un sitio aquí Que se llama iglesia choricista No es broma, te lo juro, ¿eh, tío? ¿Qué chulo? ¿Y hay un montón de casas por aquí? ¿What the fuck? Chorilante ya se llama ¡Qué mierda! ¿En serio no lo has hecho tú esto, Chori? No, 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 yo no he hecho nada ¿Qué mierda es esto? Se llama Chorilandia Lo veo ¿Lo estás viendo, Chorilandia? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda es esto, tío? Pone Escriban vuestras confesiones Vale, voy a escribir las confesiones mías, va ¿De poder explicar a alguien qué es esto? No sé quién coño ha hecho esto, tío Lo juro, tío Mira, hay confesiones aquí, tío Y todo Ah, estoy de la carrera Porque yo no pierdo el tiempo en iglesias Estoy buscando a Carlos A Bill Carlos No, Carlos No sabes ni cómo se llama, tonto A Charlie A Charlie Junior Le miro el culo a Mejillón ¿Has puesto el tueso de ese brete? ¡Uy! ¡Lo está detrás! ¡Es un mariconazo! ¿Qué cojones? Es un de anotada A ver, ¿qué? A ver, ¿qué pone aquí? Agua bendita, sudor de chori ¿Qué cojones? ¿En serio? Agua bendita, sudor de chori ¿Has visto esto, Nefa? Vale ¿Eh? Mira el confesionario Oh, oh, oh Espérate, que abro la puerta No, 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 no Espérate, espérate Que te empujo, que te empujo Espera, eh Empújame, empújame Bueno, creo que no lo estás empujando bien Nefa ¡Ya, Nefa! Ah, espera, espera Que yo me lo faltan repuestos Espera Ahora Que yo te ayudo por aquí Para, para, no me empujen No me empujen Es que me matáis Tío, que mierda es esto En serio, tío Abre amablemente la puerta Te aviento que es fan de chori Sobre que pon 1, 2, 3, 4 0, 0, 0 O 0, 0, 0 Tío, y apuesto aquí En el agua Puso agua bendita Sudor de chori, tío O sea Es que estoy flipando en colores, tío Te lo juro, eh Iglesia choricista Lo han hecho los amigos de chori Buena secta, ¿no? Una secta con el choricillo, tío Está todo guapa, eh Ya, a mí no me han hecho esta mierda, tío ¿Qué cojones? Qué envidioso Espera, hay más carteles por aquí Hay más carteles por aquí Que hay incluso una torre Que se puede subir a la torre y todo ¿En serio? ¿Se puede subir a la torre? A el pantalario Espera, hay carteles Si quieres formar parte de la comunidad Cominidad Ha puesto Cominidad Como yo lo digo Cominidad Hablar con Filippi Si queréis un terreno Para construir vuestra casa Nooo Normas Normas Amarás a Chori por encima de todo Dos Respetarás Tres No reedarás Cuatro No robarás Madre mía Pero esto es en serio, tío No me lo crees, tío Estoy flipando, tío Han puestado aquí una alfombra roja y todo Quien haya hecho esto No está muy bien de la cabeza Quien haya hecho esto Lo bueno es que lo conocemos Sí, sí ¿En serio? Sí, sí ¿Que es de vuestro pueblo o algo? Sí, de aquí al lado ¿En serio? Sí, sí Está loco, tío No me apunto más por eso Ah, o sea ¿Es vecino vuestro? Sí No puede ser, tío En vez de la hostia bendita Dan el que va bendito aquí, ¿sabes? No puede ser, tío Bueno, pues Ya que estamos aquí, chicos Vamos a seguir buscando a A Lin Pepe A Lin Carlos Estoy empezando a olvidarlo ya, su cara ¿Cómo era, Lin Carlos? No me acuerdo cómo era Oye, que me ha cambiado el Weaver Yo, cogeo el mío Uy, la Hombre, cogeo bien tímido, chaval Me ha dejado Weaver vegano No, Weaver vegano no lo coja Uy, que ese es el bicho El animal que más tiempo lleva vivo Estoy pidiendo le pillas rabia y todo, eh O sea Eh, eh, nexu, nexu Míralo, está aquí, tío ¿Dónde? Es lo que diría si lo hubiese encontrado No, no, échale a la puta calle Yo creo que no era el momento ahora, eh A la puta calle, échalo Ayer bromeasteis todos menos yo Ya me tocaba Échale a la puta calle, nexu No era el mejor momento para hacer una broma ahora mismo Lo habéis creído todos, eh Igual se ha quedado aquí atrapado en esta estructura gigantesca De estos mongolos Y no puede salir y está pidiendo auxilio Gritando a... ¡Ayudarmee! ¡Chordillo mongolooo! Eso sí que puede ser No titanosaurio, loco Eh, hay daño ahí, hay daño, hay daño ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí Lee Carlos! ¡Eso lo me diría! ¡Lee Carlos! ¡Lee Carlos, no! ¡Está aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado de verdad! ¡Os lo juro! Tira a Flergan Ya está, estoy tirando a Flergan Estoy tirando a Flergan ¡Es de verdad! ¡Os lo juro! ¡Es de verdad! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Lo había encontrado en Zombie Warrior! Antes de eso ¿En serio? ¿Dónde están los Zombie Warrior? A ver, que les voy a dar la recompensa Madre mía, ¿cómo lo has encontrado? A ver ¿Cómo, cómo? ¿Está ahí llamando a su mami? ¿Está ahí llamando? Decía, mamá Oíais gritos ¿Dónde está mi niño? ¡Ya es lo mismo para casa! ¡Vamos a estar dos hasta los 45 años sin ver la luz del sol! ¡Ha crecido ya y todo! ¡No lo hemos visto crecer Nerfa! ¡Es amor! ¡Madre mía! ¡No lo hemos visto crecer! ¡Vaya mierda, padre! ¡Es que somos locos! ¡No hemos visto su primer baile! ¡No lo hemos visto! ¡Es un final de curso! ¡Ay! ¡Es lo más bonito! La primera es que deja embarazado a un dodo A ver, ¿qué le podemos dar a este chaval? Venga, te doy 24 C4 de recompensa Pero que no los usen en nuestra base Pero no los usas con nuestra base, ¿eh? 24 C4s pero pegados en el pecho Venga, ahí, recompensa Muchas gracias compañero Pero hay que ir dándoos a buscarlo ¡Estábamos desesperados! Eh, Neisus ¿Qué? Está nivel 5 Nerfa, cállate ¿Vale? Nos ha salido tonto El hijo nos ha salido tonto por salir de tu barriga Nerfa Ya lo sabía Ya sabíamos lo que iba a pasar ¡Ay, qué guapo que está mi niño! ¡Ay! A ver cómo salta No me acuerdo mucho Bueno, a ver Mira, mira cómo salta Mira cómo con el loco Mira Mira qué salto que ha pegado Y mira de aquí De aquí a esa montaña De aquí, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Mierda! Se ha dejado las muelas ¡Cállate! Qué idiotas que sois, tío Soy el único que se pone contento por haberlo encontrado Sí, porque eres el único que lo va a usar Bueno, no soy yo Que te ha dejado el Fénix, compañero Que no, que le he dado a follow Sí, pero se ha quedado la montaña enganchado Entra uno y abandona a otro A vosotros sí que lo podéis abandonar en la primera base que vea Sobre todo al Nerfa Buscando al Fénix Buscando al Fénix con Carlos Con Carlos Te juro que pensaba que no lo encontraríamos nunca, eh, tío La verdad O sea, yo pensaba que se había bugado Se habría bugado en algún lado y no… Sí, tío ¿Cómo me ha llegado hasta aquí la pregunta? Yo qué sé, ya Yo qué sé Suerte que le pusimos un montonazo de comida, suerte, ¿sabes? Sí, menos malo, si no ¿Quién se la puso? Se ha comido algo, eh También por ahí También puede ser que se haya comido algo, sí Es lo que ha mejor dicho Sí El Fita lleva a Lil Carlos encima de tus hombros Ahí, ahí Ven, que te polizo Esto ha contado un montón de torretas, ¿eh, esto? Mira, justo hay torretas aquí a la izquierda Venga, que si no tienes, Lil Carlos ¿Hay torretas? Sí Ya verás Ya verás lo que no va a durar, eh El Lil Carlos Es uno de la familia Un choricillo ¿Ves diciéndole cómo has superado las muertes de tus animales? Es que no, que aguanta, aguanta Ya verás A ver cuánto le hace cada torreta, eh Vamos a probar Joder, macho Hola, pues le quitan un montón, tío Me cago, eh Lul Le quitan 23, tío Bueno, ya podéis cambiarle el nombre por Rip Carlos ¡No! Nexo, ten cuidado que va el Fénix para allá Que lo tienes en seguir, tío Ya, ya lo sé En lugar de buscar a Scarlo Vamos a tener que buscar un sitio para tumba, eh Por Rip Carlos, acabamos de encontrar Y ya estáis diciendo estas cosas tan feas ¿Cómo lo vas a subir? Pues con el portal ¿Veras tú? ¿La última vez? ¡Ya, mira! Buscando a Lil Carlos, parte 2 Recuerdos del pasado Empieza ahí a ver imágenes de la guerra, ¿sabes? Como ahora se vuelve a perder, tío Ya, así que ya no lo busco más, eh Tío, le des por culo a Lil Carlos Vale, voy a ver Vale ¿Está bien, me parece? Lil Carlos ha vuelto Hostia, lo que me reiría, tío Hostia, lo que me reiría, eh No llames a la mala suerte Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo Si os ha gustado y queréis más Dados un super like Pueden ver todos los suscribiros hasta hoy Y hasta mañana Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!